Cumbre de Contrastes Muy mal Petro por no haber entendido nada de la Corte 16 ni de sus propósitos. Muy mal la ministra Muhammad por su falta de liderazgo y nulos resultados. Columna de opinión de Germán Vargas Lleras para el tiempo. Terminó la Cumbre Mundial de la Biodiversidad con 16 en medio de un agridulce manance para el planeta, la nación y la ciudad de Cali. El peor librado fue el planeta, pues ninguno, le acerieron. Ninguno de los objetivos que se habían planteado para el encuentro se cumplió. Lo más grave, la no aprobación de la estrategia de financiación de las metas del marco de diversidad biológica. Sí, en este plan es imposible avanzar en el cumplimiento de los objetivos a 2030 y la movilización de los 700 mil millones de dólares, monto en el cual se estima el déficit de financiación del marco global por la diversidad biológica. En materia de financiamiento y aportes, que es el principal propósito de estos encuentros, nos vamos entonces con las manos vacías. Todo se aplazó el próximo año, cuando el grupo vuelva a reunirse en Bangkok. Los delegados se fueron preocupados, pues sin recursos y sin compromiso de los países ricos se pusieron en riesgo los 23 objetivos de la conferencia de las partes en materia de biodiversidad. Las negociaciones se extendieron en medio de una confusión hasta el sábado por la mañana. Sin embargo, una falta de consenso y que más de la mitad de los delegados ya se habían marchado, terminaron dejando a la COP sin siquiera un documento de compromiso formal. Total desorganización y falta de liderazgo en el debate por parte de la ministra Muhammad. Un aspecto para destacar fue la ausencia generalizada de mandatarios a la cumple. Ni siquiera los camaradas de Brasil, México y Chile se animaron a venir. Solo llegaron los presidentes de Armenia, Ecuador y Guinea Bissau. Todos se bajaron del bus hasta Canadá, organizador de la COP15, donde se firmó el Acuerdo de Cumming, Montreal y los países europeos principales financiadores del compromiso global por la biodiversidad. El gobierno placasó en su irresponsabilidad de buscar consenso. Y no es de extrañarse, pues los mensajes de Petro fueron nefastos y al tono general, de vaciada, cayó pésimo entre los potenciales donantes. ¿Cómo entender que no hiciera en su discurso inaugural ni una sola referencia en los temas de la agenda de la cumple? Se despachó contra la inteligencia artificial, que utiliza energías sucias, que se articula para producir el agamenón. Porque a los dueños de la IA, que son el nuevo enemigo por haber desencadenado el colapso climático, contra el carbón, que es la base de la muerte. Y no podía faltar aquello de la revolución mundial de la humanidad y el virus de la vida por las galaxias. Y por supuesto el cambio a las finanzas mundiales, ligadas a la codicia y la muerte. Y cuyos responsables son Estados Unidos, China y los países europeos, a los que se les esperaba pasar el sombrero en la cumple. Regaño galáctico para todos. Justo en medio de este reclamo, el IDEAM informó del aumento del 223% en la deforestación de la Amazonía colombiana durante el primer semestre de 2024. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito anunció que el área dedicada al cultivo de hoja de coca en Colombia aumentó en 2023, alcanzando 253.000 hectáreas, la siembra más alta en dos décadas. ¿Qué pensarían los delegados a la cumbre? Venir a recibir regaños de un gobierno que poco o nada ha hecho en materia de deforestación, de combate a los cultivos ilícitos y a la minería legal, y que, lejos de ser una potencia mundial de la vida, se ha convertido en paraíso y refugio de organizaciones criminales gracias a la política de la paz total. Las palmas se las llevaron sin duda la ciudad de Cali, las organizaciones de la sociedad civil y los empresarios de todo el país que acudieron con entusiasmo, convicción y generosidad a este encuentro. Cali mostró su cara amable, su civismo y su empuje. Todo salió bien, los eventos paralelos, las muestras culturales, la gastronomía y también la rumba en medio de un ambiente de seguridad y alegría. Un bravo grande para la zona verde y para Cali. Importante pasar la página de la nefasta administración de Ospina y de las asonadas en la pandemia. Pero muy mal Petro por no haber entendido nada de la cumbre ni de sus propósitos. Muy mal la ministra Muhammad por su parte de liderazgo y nulo resultado. Muy mal por la zona azul, condenosa cordonada. Y hay que decirlo, muy mal para la biodiversidad del planeta, que perdió en Colombia una oportunidad para avanzar en sus metas y compromisos.